¡Sin Bandera! Estamos super prendidos, la gente se está preparando y nos encontramos con unas chicas que ayer les regalamos entrada en el supermercado Bueno, les vamos a dar dos entradas dobles a cada una, para que hayan las chiquillas de niña ¡Un asadito! ¡Un asadito! ¡Sin Bandera! ¡Sin Bandera! ¡Sin Bandera! ¡Vamos! ¡Una noche de amor! ¡Hasta pronto amigos! ¡Sin Bandera! ¡Sin Bandera! ¡Sin Bandera! ¡Sin Bandera!